Mirar televisión era una de las actividades principales y más deseadas cuando éramos chicos. Es que fuimos testigos de una verdadera época dorada. Dibujos animados, series nacionales y extranjeras. Todo tipo de programas de entretenimiento con sorteos, concursos y juegos en vivo. La televisión tenía franjas horarias bien definidas. Las mañanas y las tardes para los chicos. El mediodía de noticias y recetas de cocina. La primera tarde para las telenovelas. Y la noche con el super prime time o las películas más taquilleras. Incluso si tenías televisión por cable, pasada la medianoche podías encontrar películas bastante cochinas. No sé, me contaron. Sin embargo, vieras lo que vieras, iba a caer del cielo una maldición. Algo que todos odiábamos. Las publicidades, molestas e inoportunas. Sin embargo, con el paso del tiempo, hubo algunas que por su creatividad e identidad única, lograron quedarse grabadas en la mente del público. Hoy, en las retroventuras, grandes publicidades de una época maravillosa. Empecemos. Publicitar distintas marcas y productos en los eventos culturales y deportivos masivos es algo que se instaló desde el comienzo de los tiempos. Para que nos demos una idea, en los países angloparlantes, el género que nosotros comúnmente llamamos telenovelas, lleva el título de show operas, es decir, obras de jabón. Y es que originalmente, a mediados del siglo XX, los radioteatros contaban con el patrocinio de empresas de limpieza. Eran muy conscientes de que el público de esas emisiones radiofónicas eran amas de casa que se quedaban haciendo las tareas del hogar mientras sus maridos trabajaban afuera. Siguiendo esta misma línea, se siguieron publicitando productos orientados a distintos tipos de audiencia. Lógicamente, cada país y región tenía sus propias publicidades. Incluso tratándose del mismo producto, el comercial contaba con un trabajo de marketing detrás que ajustaba la campaña para adaptarla a cada mercado. Sin embargo, algunas empresas atacaban con campañas globales. Una de ellas fue la inolvidable Primer Amor de Coca-Cola. Primer Amor Es sentir de verdad Toda la emoción Ese beso especial Fue muy fácil saber Que nacía el amor Cuando dijo que sí Algo nuevo empezó Estamos muy juntos Por primera vez Es sentir de verdad El sabor Coca-Cola es así La canción que te pone los pelos de punta y te sumerge en la plena nostalgia adolescente en realidad es un jingle generado en base a la canción First Time del artista norteamericana Robin Beck. Honestamente, a mí me gusta más la versión del comercial que la original. La empresa rival también tuvo algunas publicidades memorables. Pero si hay algo que realmente se destacó históricamente de la línea Pepsi fueron las promociones y los premios que podías canjear juntando las tapas de las botellas. Si vivías en Chile, esta promoción no podía pasar desapercibida. Sí, porque ahora Pepsi y 7up destapan la locura de las Tortugas Ninja. Con cuatro tapas de Pepsi y 7up más 150 pesos canjea una espectacular figurita de las Tortugas Ninja y además gana al instante increíbles Tortugas gigantes. Canjea a Donatello, Leonardo, Rafael y Miguel Ángel y ayúdanos a barrer de villanos la ciudad. Coabunga compañero con Pepsi y 7up. Pepsi, unos años antes, aprovechando el éxito y popularidad del actor Michael J. Fox, puso al aire en Estados Unidos una serie de publicidades para promocionar su bebida. La primera vio la luz en 1985. Michael, en el medio de una biblioteca, necesita tomar su bebida favorita y al parecer no lo consigue, hasta que finalmente usa el poder de su mente para lograr su cometido. En 1987 apareció otro comercial, en mi opinión, mucho mejor. Michael hace lo imposible para satisfacer el deseo de su hermosa vecina hasta que finalmente lo logra, pero aparece alguien más. Lo curioso del caso es que en Perú, Pepsi optó por usar actores locales para regrabar ambas publicidades. Para replicar la primera, designaron al actor peruano Gianmarco Cignano y para la segunda, al actor y animador Jean Borter, el conductor del programa Fantástico que se emitía por Canal 5. Ambas publicidades eran plano a plano remakes idénticas de las norteamericanas. Soy Daniela. ¿Tienes otra Pepsi? Claro. En diciembre terminaba la escuela. Llegaba el verano, empezaban las vacaciones y no había nada mejor que ir corriendo al kiosco y pedir un buen helado. Hubo uno muy popular, que si bien no era tan económico como los clásicos helados de palito, resultaba muy tentador gracias a su canción pegadiza. Toda la tarde hasta que caiga el sol, no más tome un helado que esté en rigor sin parar. Oh, yey, yey, yey. Toda la tarde hasta que caiga el sol, no más tome un helado que esté en rigor sin parar. Es de frigor. Un sin parar. Pero claro, las vacaciones no iban a durar para siempre. A pocas semanas del comienzo de las clases, la televisión se llenaba de comerciales de útiles escolares, entre ellos el pegamento por excelencia. Papeles chiquitos, papeles grandotes, papel, boli, goma, papel. Papel, boli, goma, papel. Y cómo pegar papel con papel. Ahora están las plastilas. Las plastipinturitas. Sí, las joy. Los colores se mezclan y se pueden borrar. No manchan. Si les saca punta y no son tóxicas. Además, no se rompen. Hobby, las plastipasti. Las plastipinturitas. En 1987, se puso al aire en la televisión argentina un comercial que se transformó en un clásico. La dirección estuvo a cargo de Edda Flenner y fue musicalizado con la canción Born Never Ask de Laurie Anderson. El protagonista de la publicidad, un muy joven Rado Kutzarida, el hermano de Ivo Kutzarida, entraba en un loft muy canchero ojeaba unas revistas para finalmente abrir la heladera y echarse agua helada por todo el cuerpo. Si bien este comercial se emitió por primera vez a finales de los años 80, por su pregnancia visual y posiblemente por el efecto que producían las ventas del producto, permaneció al aire incluso hasta los primeros años de la década siguiente. Colbert subraya en cada hombre esa cuerda que lo hace simplemente único. A lo largo de la historia, los mexicanos han sabido generar grandes piezas de publicidad para darle mayor visibilidad a algunos productos que se volverían super populares. Desde las publicidades no tradicionales que realizaba el pionero Chabelo en su programa hasta comerciales clásicos. Sin duda, la siguiente publicidad gracias a su jingle se convirtió en un clásico mexicano. Fabuloso Mira como limpia mi fabuloso Todo queda fragante y oloroso El Chapulín y el Chavo del Ocho seguían rompiendo récords. No hay una sola persona hispanoparlante que no haya visto alguna vez alguna serie de Chespirito y eso convertía a sus personajes en algo muy atractivo para publicitar todo tipo de productos. El Chapulín te va a enseñar cómo debes hoy probar tus bimbuñuelos bimbuñuelos Ya seas grandote o seas chiquito un golpecito les debes dar que no sea fuerte ni suavecito y que en trocitos convertirás tus bimbuñuelos bimbuñuelos algunas tuvieron publicidades que sin dudas muchos recuerdan De nuevo De nuevo por aquí De nuevo por allá Todos se dieron el gusto con tutti frutti Uva Frutas tropicales Durazno Manzana y naranja Todos querían De nuevo para ser los de nuevo los más grandes De nuevo El chicle de enorme sabor El fútbol el deporte más popular del mundo también tuvo sus publicidades Eran las que tocaban fibras sensibles y encendían la energía de miles y miles de fanáticos entre ellas una clásica de los años 90 en Argentina Quienes disfrutamos del fútbol de los años 90 quedamos maravillados ante las arriesgadas jugadas del gran José René Guita el arquero colombiano bien recordado por su escorpión y claro también por su publicidad me da su fresco frutino ajá de qué sabor qué sabor me recomiendas todos los frescos frutinos son ricos a mí me gusta me gusta y guita ya vengo papá frutino tú vives el sabor ganador con frutino lo fresco de hoy frutino delicioso sabor de pura frescura si de jugos te trata hubo una publicidad que incluso nuestros padres se la sabían de memoria Jaime sí señora el niño tiene sed y no hay naranjas pero Tang le va a encantar por su gran sabor a naranja no se lo merece ah quiero más por eso siempre tengo Tang el mejor sabor a naranja Jaime si tenés ganas de ver llorar de emoción a un argentino mostrale esta publicidad presentamos el Bananita Don Cajón una melodía entrañable una golosina muy sabrosa y adictiva clásica de los años 80 que aún sigue viva más golosinas más azúcar más productos y sí eran los años 90 yumi 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 transparente yumi 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 tiene gelatina yumi 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 y el sabor más rico yumi es todo sabor ahora los ositos más mimosos están en yumi ositos como no podía ser de otra manera los españoles también tuvieron grandes comerciales inolvidables pero eso mejor que nos lo cuente nuestro amigo Alejandro del canal Las Cosas Retro en los años 90 en España se usó mucho el humor hubo muchos anuncios y muchas campañas publicitarias basadas en hacer reis uno de ellos fue el anuncio de un juego de mesa llamado Scatterbris que tenía una serie de anuncios que eran muy divertidos y que se crearon expresiones que se siguen diciendo hoy en día por ejemplo aquí en España cuando le quieres dar la razón a alguien sin que la tenga muchas veces se dice aceptamos barco o acepto barco porque viene de un anuncio de los 90 de este juego de Scatterbris Muchísimas gracias y un saludo a todos tus suscriptores y a todos los seguidores de Las Retroaventuras Adiós Muchas gracias Alejandro por compartir este recuerdo con nosotros les recomiendo seguir Las Cosas Retro un canal genial para seguir viajando en el tiempo En Argentina también tuvimos un comercial que ayudó a sumar una nueva palabra a nuestro vocabulario bueno en realidad de una forma u otra la terminó resignificando Aquí finaliza el horario de protección al menor La presencia de los niños frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los mayores Ahora sí el nombre de una golosina que quedó perpetuada en el diccionario de las palabras más incorrectas de su época Contame en los comentarios cuáles son las publicidades que más recordás de tu país y de tu infancia eso es todo por hoy dale like a este video compartilo con tus amigos hacerte socio del club Las Retroventuras y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina